Hola, les saluda la licenciada de la profesión, Karen Soto Bernal. Les voy a explicar el programa Subir de Peso. Este programa es para aquellas personas que desean subir de peso porque tienen un peso muy por debajo de lo ideal o personas que van al gimnasio y quieren aumentar masa muscular. ¿En qué consiste este programa? Bueno, este programa dura dos meses, incluye cuatro consultas cada 15 días. ¿Qué es lo que va a recibir en la primera consulta? En la primera consulta se le va a hacer una buena evaluación para saber qué es lo que come, hábitos, horarios, como también se le va a realizar un diagnóstico de composición corporal como también de peso. En cada consulta se le va a entregar al paciente un reporte para que sepa cuánto de peso aumentó, si fue grasa, si fue músculo y lo vamos a evaluar con una balanza de composición corporal. Luego, también se le va a diseñar un plan de alimentación personalizado. Este plan no es algo que ya está elaborado, sino que se lo va a realizar en un momento. Va a tener una lista de todos los elementos que le van a ayudar a subir de peso. Por colores va a saber diferenciar qué alimentos son adecuados para usted, un recetario. También se le va a explicar con maquetas de alimento las raciones. Por ejemplo, cuánto arroz debe consumir para subir de peso, la cantidad de verduras, cuánto de menestras, todo eso se le va a explicar por raciones en la consulta. Luego, los citamos para sus sucesivas consultas hasta finalizar los dos meses de tratamiento. Los esperamos en el Centro de Nutrición Nutri-Eche. Gracias. 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 Gracias.